Ella es hermosa. Ella es inteligente. Ella es una cita de hielo luchando. Una de las películas más esperadas del año llega al teatro este fin de semana. Tras los actos heroicos de The Avengers, regresa Iron Man. Paramount y Marvel nos traen la tercera edición de esta película. El descarado pero brillante empresario Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., se enfrenta contra un enemigo cuyo alcance no tiene límites. Cuando Stark ve como su vida personal queda destruida a manos de su enemigo, embarca en una angustiosa búsqueda para encontrar los responsables. I think Tony has had a very human journey for someone who's part of this Marvel Universe. In a way, Stan Lee is just so brilliant because the Iron Man character with Tony helps ground almost everything and everyone else into something. well, there's someone who could be one of us, you know. So I think that's the way it's important. Seeing him mature is probably the wrong word, but seeing him be able to flex as he goes through all these different challenges and kind of maintain his wit and his integrity in some way. En este viaje verá como su temple se pone a prueba. Cuando se ve entre la espada y la pared, Stark consigue sobrevivir por sus propios medios, confiando en su ingenio y su instinto para poder proteger a las personas que más quiere. There's my boys.